¡Granada! ¡Boom! Bando visión. Un enemigo sigue en pie. Sin cargas. Un enemigo sigue en pie. Spike en up. ¡Demasiado lejos! ¡Ya es para que nos vemos! ¡Aquí! ¡Fuera de aquí! Mi ulti está lista. Un enemigo sigue en pie. Moriste al último. Tan contra. Dime, ¿dónde están escondidos? Spike montada. Tengo aún. Tan cuidado. ¿Qué trampa ha destruido? Aquí. Un enemigo sigue en pie. Tan cuidado. Tengo aún. Tengo. Dime, ¿dónde están escondidos? Ayota. Ayota. Aniquileta. Último jugador en pie. Un enemigo sigue en pie. Cloth. Tengo.